Jesús le dijo a la samaritana cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido quiere decir que ese hombre tenía su mujer puede ser que tenía su mujer y se estaba rebuscando con la samaritana no tenemos que estar esculcando en vida ajena si el señor le dijo cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido quiere decir que no tenía un compromiso formal con ese hombre le estaba rebuscando con él de repente por unas monedas de repente con algún interés personal de quitarle la casa cuando se muriera el señor que conoce los corazones le dijo todo lo que ella había hecho cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido quiere decir que dios tenía algo mejor para ella el señor le tenía una persona seria que la iba a honrar que la iba a amar que nos iba a permitir que la pobre mujer viniera desde cuatro kilómetros desde desde samaria a buscar agua en el pozo de jacob vas a tener un hombre que te va a amar que te va a honrar y que te va a ayudar por donde quiera que va no te va a dejar que venga sola cuatro kilómetros desde samaria hasta aquí a buscar una tinaja de agua dios tiene algo mejor para ti que te va a Faun 웨e pues no no que se está y y Gracias por ver el video.